Una vez más, elegance, el loco del dance Directamente de Cariari, pa' que no maticen en el party Una vez más, elegance Nacido en Limón en el año 88 Viví en ZigZahol hasta casi los 18 Desde chamacitos diferentes de los otros En Cariari me conocen como un fucking loco No tengo cuchillo, tampoco choco Tengo talento y me patina el coco Tengo la de abajo como un topo Rancan de letra cuando el micrófono toco Tengo talento Mi corazón late aunque llevo muchas heridas A veces siento que no encuentro la salida Pero yo te juro no me quedo a la deriva Sé que alguien me mira y me cuida desde arriba Dándome las fuerzas para seguir en la lucha Librándome de aquellos que siempre me cerruchan Le doy gracias a la gente que siempre me escucha Valorando mi talento Que plata no tenga mucha Una vez más necesitaba Dime que aquí en la casa No tengo mucha Quere que terifas Co je caminan Qucamposратos Te lo sé muy Kraft Dice, dice. 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 ¡Gracias!